Bueno, como les dijimos y les comentábamos, teníamos invitada al piso, estamos con Alejandra Alfonso, que realiza carteras y bolsos tejidos. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, decinos el nombre de tu emprendimiento. Bien. Bueno, mi emprendimiento se llama Ale A Creaciones. Están en Instagram, en Instagram está como ale.a.creaciones. Bueno, ¿cómo arrancaste con este emprendimiento de carteras y bolsos tejidos? Bueno, como comenté hace unos días, a mí siempre me gustó tejer, siempre. Tejo desde los 17, por mi madre, que es la que me enseñó a tejer, tejía cosas bellas. Y, bueno, siempre fui tejiendo cuando tenía tiempo, ropa para mis hijas. Y hace dos años empecé a tejer ya con tiempo, cuando uno pasa los 60, como que ya están, bueno, los hijos ya están grandes, uno tiene más tiempo. De todas maneras, bueno, soy una emprendedora nata y estoy en este momento, estoy con tres cosas, pero que las puedo manejar bien. Tengo tiempo para las tres. Para las tres. Exacto. Entonces, bueno, estaba tejiendo a dos agujas, ropa para mí, para mi hija, incluso fui a tomar cursos con... Ay, no me salí ahora de los... Para perfeccionar el tejido. Y el año pasado, bueno, empezó muy, muy, muy así fuerte el crochet. Entonces, tejí, le tejí a mi hija dos vestidos de playa y crochet, me tejí dos yo. Y después, bueno, aparecieron las carteras que las vi y me enamoré. Entonces, hace, sí, seis meses que estoy tejiendo las carteras. Y, bueno, mis amigas o mi hija me decían, mamá, ya tenés unas cuantas, podrías empezar a publicarlas. Así que, bueno, hace poquito me animé e hice el Instagram, también en Facebook. Y, bueno, las hago con mucho amor, mucha pasión. El horario de mis carteras es hacer desde las 7, 8 en adelante, por eso es que por ahí me acuesto muy tarde. Y es un horario lindo porque uno puede trabajar tranquilo. ¿Cuánto te llega aproximadamente a hacer, obviamente hay un montón de estilos, más o menos, una cartera? Una más chiquita. Una chiquita. Y sin, este, ponele, para terminar todo, 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 cinco horas, cinco horas y media. Rápido, vale. ¿Un día ya se hiciste una cartera? Sí, sí. Bueno, depende, son las chiquitas. Después hay otras que me llevan dos días, que son las más trabajadas, porque ahora, por ejemplo, saco forradas. Pero eso me lleva mucho, mucho, mucho tiempo, así que, bueno, estoy probando. Sí, de a poco. En cuanto a la gente, ¿cómo va ese recibimiento que te dieron? ¿Cómo van las ventas? Bueno, el recibimiento fue fantástico, que les agradezco a todos. Enseguida tuve muchos seguidores, la gente me visita en las redes, hay muchos comentarios, preguntas. Y la verdad que sí, fue, es algo maravilloso. Es muy lindo porque nunca había tenido tan rápidos seguidores. También, bueno, Micaela Valdés me empezó a estar llevando mis redes, eso también me trajo bastantes seguidores. Y, bueno, y de a poco voy a ir sacando, ahora, por ejemplo, tengo todas esas primeras carteras que hice, están en promoción, promoción, que súper, súper, súper promoción, para que, bueno, que las conozcan, que las tengan. Y, bueno, la venta se va realizando de a poco. También empecé a enviar en el estado de WhatsApp, porque no toda la gente por ahí está en las redes. Es verdad. Pero, bueno, el recibimiento que les agradezco a todos. Yo creo que siempre trabajé para la mujer. Ay, me gusta. Sí, siempre. A los 30, estando en una compañía muy importante de cosméticos, que ahí siempre hubo una excusa, ¿no?, para estar con la mujer. En ese caso era el producto, un cosmético, porque me gusta que la mujer sea emprendedora, que sea independiente, que pueda tener su propio dinero, entonces, llevarla un poquito a disfrutar de todo eso. Y, bueno, y después surgieron otras cosas, Bijou y ahora la cartera. Es decir, siempre me dediqué a que la mujer, a la mujer, ¿no? Bueno, hablabas de esto, de empezar con las redes, de crear, pero sacando por ahí la parte de redes, ¿te sumarías? Por ejemplo, ha cambiado tu red, que es muy conocida, a feriar con tu puestito, mostrándolas, más a lo que la gente va caminando en la calle o una tienda incluso. Claro, estoy viendo el tema de las tiendas, porque no tengo gran capacidad de poder hacer mucha cantidad. Y, en cuanto a las ferias, sí, lo estuve viendo, pero el tema es que se pueden ensuciar la tierra, si tendría que tener o ver qué cosa poner para que no sufran el polvillo, la tierra y todo eso. Sí, entiendo, entiendo. Bueno, yo cuando te vi entrar ya te vi igual entrando con un par de tus carteras, por si nos querés mostrar. Sí, cómo no. Bueno, yo traje esta, que esta la uso... Ya entraste con una. Esa es tuya. Sí, sí. Y que, bueno, que a veces parecen muy chiquititas, pero entran muchas cosas. Yo siempre digo, nunca duden de la capacidad de una cartera chica de una mujer, porque le entran muchas cosas. Sí, 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 es verdad. Que esto también lo voy a pasar por Instagram. Tengo aquí el tarjetero, pero como la billetera es grande, pongo el dinero. Sí. El teléfono, por supuesto. Los anteojos, el paquetito de pañuelos, mis gotas que nunca me faltan. Y todavía hay espacio. Y todavía hay espacio, sí, sí, para un labial. Y, bueno, te lo puedo usar de dos maneras. La puedo usar así larga o de esta manera, que a mí me gusta usar las cortitas. Me gustan como quedan, quedan muy femeninas en la mano. Bueno, paso por acá esto. Mirá. Ah, me gusta. Así. Y, a ver. Voy. Bueno, dos maneras de usarla. Me gusta. Ah, mirá. Y me queda así. Ah, me encanta. Bueno, sí. Y acá traje algunos modelitos, lo que está en tendencia. Me encanta lo que está en tendencia, los colores. Me gustan los colores. Bueno. Me gustan mucho los colores. Esta, por ejemplo, es una carterita que está muy, muy en tendencia. Sí, es verdad. Es el modelo. Es chiquita. Una forma más vintage. Sí, sí. Ahora se vienen las pequeñitas, también los bolsos, por supuesto. Y, bueno, también entran, entra bastante. Sí. Y el color también, bueno, la verdad que la tendencia de colores y las combinaciones de colores, de este año, es increíble, ¿no? Porque hay colores que uno dice, no, nunca lo hubiese combinado. Bueno, y acá tenemos esta mononura, que también está muy en tendencia. Y traje un clutch. Este es más elegante. Este es elegante, es para si tengo un casamiento, una fiesta. También puede usarse con cadena. El espacio también es bastante grande. Y, bueno, y nos vamos a, me voy arreglando con lo que hay, ¿no? Porque, bueno, uno ve en otros países y hay un montón de cosas que acá no. Claro, eso. A la hora de conseguir materiales, ¿se dificulta un poco? Se dificulta un poco. Ah, quería mostrar el detalle que tiene un emprendedor de strass. Y traigo la última. Hay dos más. Bueno, esta, bueno, ya está vendida. Esta es hermosa porque es amplia, amplia, amplia. Fíjate. Sí, esa es mucho buena, me gusta. Y negra, ¿qué? Y negra, sí. Clásico. Pero, bueno, se viene la primavera, se viene el verano. Mi favorita de todas esas fue la lila, claro. La lila, sí. Bueno, esa está también en, ay, no sé dónde dejarlas, perdón. Y esto que, esta fue una de mis primeras que me encanta. Se viene mucho, mucho, mucho el dorado. Pero, bueno, yo por ahí hago preguntas en Instagram. Y, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar al dorado. Queda lindo porque ahora se consiguen cadenas y elementos con buena calidad de dorado porque es importado. Bueno, mi hija vive en España y me va a traer algunas cuantas cosas para poder trabajar con, también tiene este un detallito aquí en strass. A mí me encantan los strass, tiene unos flequitos. Y, bueno, esto es algo de lo que estoy haciendo. En las redes, en el último reel, están ahí todas. Pero voy a hacer después, con cada una, algunos videitos para que puedan ver. Bien de cerca, para que puedan verlas por dentro, qué es lo que entra. Bueno, los otros días filmé a una amiga que fue una amiga de toda la vida, Cielito Romero, que la deben conocer un montón. Que fue la primera hace dos meses que me compró una y, bueno, ayer la filmé, así que en cualquier momento la subo a Instagram. Cielito, como siempre. Bueno, me encantan, me encantan. Precioso los modelos son todos muy diferentes para todos los estilos, desde la mujer más elegante, la mujer más vintage o más colorida. Así que nada, todas mis felicitaciones. Y bueno, si querés repetir el Instagram para que te sigan. Bueno, el Instagram es ale.a.creaciones. Y les agradezco a todas, a todas, a todas mis divinas mujeres que las quiero un montón. Las quiero de verdad. Bueno, muchísimas gracias Alejandra. Gracias a ustedes. Por venir al canal. Nosotros vamos a ir a más trabajo del móvil, vamos a ir con Miriam Carabajal y Darío Gorelo para presentación de la Orquesta Infanto Juvenil Divino Niño. Y ya volvemos con más de la segunda mañana.